¿Cómo lo queráis? Muy buenas. Bueno, pues estamos en primer lugar a felicitar a este Instituto Bahía por esta iniciativa de llevar a los estudiantes lo que es poder conocer la Constitución y poder tener un diálogo también. Yo creo que este momento, además en el espíritu de la Constitución, es el momento para que haya pluralidad, para que haya diálogo, debate, y aquí vamos a estar representando personas con distintas sensibilidades políticas y eso es lo necesario, que en nuestro país se restablezca una situación de confrontación de ideas, de propuestas, pero desde el sosiego y la responsabilidad necesaria, la que hubo en aquel momento de la transición y especialmente previo a la confección del texto de la Constitución. Una Constitución que hay que abordar desde una visión de revisión después de que se van a cumplir ya 41 años, y no es una Constitución que se adapte a la necesidad de la España actual en el sentido de que no somos iguales que hace 41 años, está claro. Pero también hay que hacer una lectura del contexto y en este momento en el que se está radicalizando de tal manera con la ultraderecha institucionalizada, las tensiones que se están realizando ya a nivel también social no es el mejor momento para una reforma constitucional, hay que crear un clima de diálogo, como digo, de concordia social, política, para poder abordar esa reforma. Por tanto, ahora lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y ahí es donde creo que sería el mensaje de este 6 de diciembre de 2019, y es que hagamos cumplir esos derechos que vienen recogidos en la Constitución y hagamos revivir ese espíritu que se consiguió conformar en el año 78. Es el momento de eso y evidentemente cuando consigamos ese primer paso modificarla en muchos aspectos, en los que es necesario, porque ya decimos hay realidades, como puede ser la necesidad de luchar contra el cambio climático, que no se recogía hace 41 años. Esta Constitución tiene siete padres, pero ninguna madre. Vemos como falta una perspectiva de género en esa Constitución, vemos como hay que abordar debates del modelo de Estado o del modelo de jefatura del Estado, que también, o de la reforma del Poder Judicial, de que se nombren elementos claves como la eliminación de estamentos, como puede ser el Senado, las diputaciones, hacer mecanismos de participación directos y democráticos de la ciudadanía. Todo eso está en el debate, pero en primer lugar tenemos que crear un clima que ahora no es el de adecuado para poder abordar seriamente este tipo de cuestiones. Por tanto, lo que hago una llamada es a que se cumpla la Constitución, que no es poco. Hoy día, en 2019, es casi revolucionario cumplir lo que se aprobó en 1978, hace 41 años. Bueno, un año más estamos en las fechas que celebran la aprobación de la Constitución por parte de los ciudadanos, y en definitiva lo que queremos en primer lugar es darle la enhorabuena a este instituto por la iniciativa que nos permite, de alguna forma, contar, transmitir a los que son los ciudadanos que tendrán plenitud de derechos muy pronto, que podrán votar muy pronto, los que serán los ciudadanos del futuro, hasta qué punto ha sido beneficiosa la Constitución para todos los españoles. Hablar de la Constitución es hablar del documento, de la ley fundamental, que ha permitido el periodo más largo de paz y prosperidad en la historia de España. Creo que esa es una cuestión que hay que poner de manifiesto en todo momento. En los tiempos en que corren, creo que también es interesante que todos los que serán quienes decidan en el futuro, que son, en definitiva, todos estos chicos de esta edad que, en definitiva, ahora se acercan a la Constitución, pues tengan también presente que el consenso fue posible, que la concordia fue posible, que es perfectamente factible establecer un Estado y establecer un país donde todos vivamos cómodos, cada uno con su idiosincrasia particular, cada uno con su forma de ser distinta, pero todos viviendo en libertad y todos respetándose mutuamente. Creo que es interesante que desde el colegio, pues evidentemente los niños vayan sabiendo hasta qué punto es precioso y hasta qué punto es algo que deben cuidar, pues esta convivencia que garantiza la existencia de una ley fundamental como es la Constitución. Eso, ustedes me diréis, me quito la bufanda. Mucho poco, son los alumnos los que tienen que preguntar. La idea cada vez que hacemos estas charlas, que además yo vengo haciendo desde hace muchos años, afortunadamente, con buena recepción por parte de los niños y las niñas, es explicarles que la Constitución es la carta de todos y que es justamente el elemento que nos hace a todos iguales frente al derecho, al Estado de Derecho entre todos los españoles y españolas. Y luego abrir a que ellos pregunten, yo que además, como bien sabéis, soy profesor, si me tiro todo el año dándole clases más y tal a los niños que se aburren tanto, hoy no podemos utilizar este día para la aburrida a los niños, al contrario, y hoy tenemos que utilizar este día para ponernos en un paredón pedagógico, didáctico y que sean ellos los que nos pregunten a nosotros y aclararles las dudas que tengan. Muy bien. Pues la iniciativa es la segunda vez que se hace, hace dos años la hicimos por primera vez. Fue bastante, creo, interesante para el alumnado y para toda la comunidad educativa del centro, porque sí consideramos que se acerca el Día de la Constitución que no quede solamente como una festividad y no tiene el contenido realmente que consideramos que debe tener. Entonces se acerca la Constitución al alumnado y no solo la Constitución, sino también un poco. Un poco la vida política municipal, que también está muy relacionada, evidentemente, con el tema político y ellos conocen de primera mano, les pueden preguntar y creo que es interesante para ellos. ¿Qué alumnos van a participar? Van a participar en este caso alumnos de tercero y de primero. Los alumnos de tercero van a llevar un poco la voz cantante, van a hacerles preguntas sobre la Constitución, sobre su papel político en la ciudad, bueno, y a nivel andaluz también, y preguntas sobre su artículo de la Constitución y los alumnos de primero van a conocer un poco cómo funciona. ¿Han echado antes preparando las intervenciones? Sí. ¿Cuáles son sus cuestionamientos? Bueno, sus cuestionamientos en principio van a preguntarles sobre todo por sus artículos preferidos de la Constitución, sobre por qué consideran el papel de la mujer en la política, por qué consideran que hay artículos que no se están cumpliendo realmente como deberían, y por ahí van a ir un poco las preguntas. ¿Y la pregunta es, ¿qué grado de conocimiento tienen los alumnos? ¿La actualidad en torno a la Constitución? Bueno, en la actualidad en torno a la Constitución ellos, los alumnos, el alumno se deja llevar mucho por lo que aparece mucho en la tele, entonces ahora mismo están con cuestiones que a lo mejor no son muy constitucionales, pero sí aparecen mucho en los medios, y es lo que a ellos sobre todo ahora les preocupa de política. No tanto la Constitución en sí, que yo creo que no la conocen como deberían, y por eso traemos esta actividad. ¿Su nombre? Jorge Figuero. ¿Por qué? Figuero. ¿Por qué? Hola, estamos aquí mis compañeros que estamos en estudiamiento. Tenemos a tres políticos de Marbella, como Pepe Bernal, del PSOE, concejal en Marbella desde 2007 y alcalde entre 2015 y 2017, y diputado por parte de Málaga en el Parlamento Andaluz entre 2011 y 2015. Félix Romero, del PP, abogado, diputado por Málaga en el Parlamento Andaluz entre 2014 y 2018, y concejal desde 1999. Y Miguel Díaz, de Unidas Podemos, periodista, concejal entre 2011 y 2019, y se encargó del Ayuntamiento 2006 al meter en la cárcel a la alcaldesa y disolver el Ayuntamiento mientras se organizaban nuevas elecciones. A continuación, la clase de tercero A nos van a realizar unas preguntas y quien quiera de vosotros los tres puede responderlas. Primera persona, Ismael. Realizas tu pregunta. Yo estudié Derecho, y en Derecho hay una asignatura que se llama Derecho Constitucional, así que me la tuve que leer y me la tuve que estudiar. Pero sí que es cierto que, como dice Miguel, creo que es obligación de todos, y que a todos nos iría mucho mejor, y a todos os irá mucho mejor si os la leéis, si tenéis hueco, yo la leí entera. Sí, todos nos hemos leído la Constitución. Además, antes, desde el Instituto nos obligaban a darnos la Constitución. Los profes de historia teníamos un tema en las oposiciones, que era la Constitución. De todas maneras, no solamente hay que leer la Constitución, hay que saber qué es lo que dice la Constitución, no solamente leerla, y luego la interpretamos, donde mejor nos convenga. Seguro que lo primero que nos aprendimos son los derechos de la Constitución, pero está bien para reivindicarlo, pero también hay otras partes, ¿vale? Deberes, la posición del Estado, lo que yo compreja, y también pesa, pero hay que leerla, y después aprovechar de los profesores y de las profesoras que tienen conocimiento importante para debatirlo, porque de ahí hoy le tenemos que sacar el sustrato de la Constitución de lo que ha significado. ¿Está en PDF, en Google? Podría esperar que salga la película. ¿Qué opináis de las comunidades autónomas? ¿Y si tienen alguna ventaja o inconveniente, que si la reformaríais, la quitaríais o la mantendríais? La Feli que la va a quitar. Yo considero que son necesarias, que hay que mantenerlo, por supuesto, en la Constitución se abre por primera vez esa posibilidad de que hay esas comunidades autónomas. Si os fijáis cuando la hayáis leído o la vayáis a leer, no viene incitada esa comunidad autónoma. De hecho, es una de las cosas que 41 años después, si abordamos una reforma, habría que hacer, ¿no? Fijar y dar reconocimiento a esa comunidad autónoma. Entiendo que cuanto más cerca sean los órganos de toma de decisiones, hay más participación, hay un mayor conocimiento de las realidades, la gente esté más cerca del poder. Es lo fundamental y, por tanto, las autonomías son necesarias. Y lo que habría que fortalecerla, incluso dándole un mayor grado de autonomía, reglada. Por tanto, creo que en ese sentido hay que mantener lo que es el estado de la autonomía. Dentro de una España, porque puede ser también un estado federal, en el que esa autonomía se constituya en federaciones y sean formas de tener un poder lo más cercano posible a la ciudadanía, a la gente. Eso, desde luego, manteniendo, evidentemente, luego, otros elementos que son comunes a todas las autonomías que conformarían ese estado y que sí que deben ser comunes para todos. Pero el sistema de la autonomía fue algo positivo de esa constitución y ahora lo que hoy día es que reforzaron. Bueno, las autonomías aparecen en la Constitución, en el artículo 2, como una forma de organización del Estado. Y, sin ninguna duda, como bien dice Miguel, es un éxito, un acierto, que la propia Constitución prevea la existencia de esa autonomía. Las autonomías tienen un fundamento doble. Por un lado, también lo ha dicho Miguel, lo más importante es acercar a cada ciudadano los ámbitos de decisión. Esto lo voy a explicar muy fácil. Si hay algún problema a nivel, por ejemplo, educativo, antes, cuando no existían las autonomías, pudiera ser que esa solución se tuviese que tomar o decidir en Madrid. Ahora mismo, al haber una autonomía, esa decisión se toma en Sevilla. Cuanto más cerca esté la Administración de cada uno de vosotros, lo más fácil es que tengáis una solución a cualquier planteamiento necesario que tengáis que tener. Pues, en materia, es importantísima. Os decía que también las autonomías funcionan como un sistema organizativo, con determinadas competencias. Sobre todo, la mayoría de las competencias en las cuales funcionan las autonomías son las que tienen que ver con educación y con salud. Qué importante es la educación y la salud. Es decir, seguro que ya habéis ido más de una vez a un hospital y, si no, vuestros padres también. Todo eso se ha conseguido que se plantee, pues, de una forma descentralizada, desde cada una de las autonomías, la gestión, la construcción de edificios, que puedan ser hospitales, colegios, etcétera, pues, la contratación de profesores, de médicos. Y eso hace que, lógicamente, las decisiones sean más correctas, pues, están más apegadas al terreno. Pero las autonomías también hacen referencia a un proceso histórico. Si estáis estudiando, estáis ahora mismo estudiando historia de España, pues, veréis que, sobre todo en los dos últimos siglos, pero realmente podemos remontarnos casi a la época de los reyes católicos, España ha sido siempre una nación que ha tenido ciertas tensiones territoriales, zonas del territorio que no consideraban que debieran de ser o estar en la misma situación que otras zonas del mismo territorio, ¿no? El Reino de Cataluña, el Reino de Aragón, etcétera. El listado de las autonomías viene a solucionar también eso, a darle un encaje a todos los territorios de España sobre una idea que cada uno puede decidir sobre lo propio sin olvidarse que es parte de todos los demás. Somos andaluces, pero sobre todo somos españoles. Bueno, coincido con los dos. Entonces voy a responder a la parte final de la pregunta. La pregunta se componía de varias, ¿verdad? ¿Las quitaríamos, las aumentaríamos, las reduciríamos, las competencias que tienen? Bueno, las competencias y esas cosas son palabras muy complicadas, ¿verdad? Mirad, ya os explicarán vuestros profesores y vuestros padres que nunca ha evolucionado tanto en lo social, para bien, para progreso, este país que en los últimos 40 años, justamente cuando aparecieron las autonomías y cuando comenzaron a dotarse de esas autonomías de muchas competencias, lo que se ha hablado antes, de que la educación recaiga en Andalucía y dentro de Andalucía e incluso dentro de la propia ciudadanía para participar, que la sanidad recaiga en Andalucía y también dentro de la ciudadanía para participar. Si hemos evolucionado mucho y bien durante 40 años, eso quiere decir que ese estado de la autonomía, como le llaman, es que ha funcionado bien. Lo que tenemos que hacer es, entre todo, intentar que funcione mejor, pero dar paso atrás, ¿no? Porque si no, nos hacemos daño a nosotros mismos. Alba. ¿Cómo se siente cuando algún compañero suyo se ve envuelto en casos de corrupción? Bueno, pues la verdad que indignado, ¿no? Completamente. Yo creo que la corrupción es un mal, es el cáncer, podemos decir, de cualquier sistema democrático, porque precisamente lo que debe estar es, cuando nos implicamos en política y nos queremos dar paso a comprometernos en política, ya sea en las instituciones o en un partido o en una asociación, porque política también se hace desde las asociaciones, desde vecinos, de las asociaciones culturales, de las asociaciones juveniles, asociaciones por la defensa del medio ambiente, eso es política también, es implicarse en la comunidad, en la ciudad. Uno lo hace como algo que es noble, ¿no? Y entonces, la corrupción que es traicionar todo eso, hay que desterrarlo. Por eso, lo más importante es que cuando se dan estos casos, ¿qué serán? Porque realmente serán en todos los ámbitos, en la política y en todos los ámbitos laborales, sociales, lo que hay es que acorralarlos. No podemos justificarlos nunca, sino hay que ser muy contundentes y nosotros desde Unidas Podemos, está claro, en todos los estatutos y en el actual y en proceder, si se dan casos, hay que cortarlos con los ámbitos totalmente y denunciarlos. Y una de las cosas que hay que... Yo siempre voy a hacer alguna alusión a reformar o fortalecer la Constitución, que creo que es importante, es precisamente porque para fortalecer todavía la medida de anticorrupción en todos los aspectos, ¿no? Incluso, pues para eso, el tema del sistema de los aforamientos, por ejemplo, que sabéis que significa que hay determinada figura, por ser político, tener un cargo político, un cargo en la estructura de los jueces, que tiene una protección especial frente a la ley, no se le puede investigar desde cualquier lugar, etcétera. Eso es algo que hay que eliminar y matizar. Hay también que ir a una ley anticorrupción más contundente y a lo más importante, es prevenir esa corrupción a través de darle más poder a la gente, a través de mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de participación directa, una democracia participativa, real. Y eso también es algo que la Constitución hoy día se podría fortalecer, y hay muchos principios, ya puede haber desde la elección de los presupuestos, por ejemplo, participativos, que la gente pueda decidir también el destino del dinero, que haya mecanismos de control, que haya mecanismos de transparencia, donde se sepa en qué se gasta hasta el último céntimo. Todo eso hace 40 años no estaba en el debate, hoy sí, y por eso son elementos que se pueden reforzar a través de leyes y se hacen, pero que también se podrían blindar dándole ese rango de la Constitución. Así que, contra la Constitución, tolerancia cero y perseguido. Bueno, a mí me indigna también, como dice, pero además me avergüenza. Yo creo que es muy importante que todos los que son sinvergüenza y los que cometen delitos cumplan con la justicia y vayan donde tengan que ir, si es a la cárcel o por la cárcel, y respondan de todo lo que han hecho. Pero yo sí quiero que tengamos en cuenta también hasta qué punto hacen esas personas un daño a todos nosotros. No hay sistema más justo, más lógico que el de la democracia. Un sistema en el cual cada uno de nosotros contribuye a formar la decisión de todos, sin que nadie se quede fuera. Y la democracia funciona porque existen partidos políticos, porque hay gente que, como decía Miguel, no le importa dar su tiempo en interés de la comunidad. Esos partidos políticos, además, yo propongo un experimento. Si queréis saber si un país tiene o no tiene democracia, mirad si tiene partidos políticos. Hay países que no tienen democracia, pero tienen partidos políticos. Pero no hay ningún país que sea demócrata, que haya una democracia ahí y que no tenga partidos políticos. Y de la misma forma, una democracia que se llame democracia como tal, es una democracia que nunca tiene presos políticos. Aquí en España no hay presos políticos. Hay un derecho, que está previsto también en la Constitución, que dice que uno es libre de moverse por el territorio nacional sin que se pueda, bajo ningún concepto, limitar ese derecho por motivo ideológico o político. Una democracia no tiene presos políticos. Pero una democracia que se precie, sí tiene que tener políticos presos. De la misma forma que un fontanero, un médico, un albañil, cualquier persona puede cometer un delito, un político también puede en un momento dado cometer un delito. Y una democracia es la que aplica la ley a todos, sean poderosos o no sean poderosos, políticos incluidos. ¿Qué es lo que os quiero decir? Que todo este esquema justo se viene abajo cuando algún sinvergüenza comete un delito. Con lo cual, yo reitero, lo que dice él, tolerancia cero, el que haya cometido un delito, el que sea, pues a la cárcel, después de un juicio justo, que eso también lo establece la Constitución, pero a la cárcel y desde luego fuera de nuestra sociedad, porque se está cargando lo que son los cimientos, lo que son las columnas en definitiva de la casa en la que vivimos. Mira, nadie está libre, digamos que ninguna institución está libre de tener corruptos dentro. Por lo tanto, la política en las administraciones, en las instituciones, también las tiene. Pero no por ello, la política es corrupta. Son algunos corruptos que han entrado en la política, aprovechándose de las circunstancias, para corromper, para delinquir. Pero también pasa entre los profesores. Mira, Miguel es periodista, Feli es abogado y funcionario, porque además es secretario de la comunidad, yo soy profesor, profesores. En nuestro oficio también podemos corromper. Y hay médicos corruptos que se aprovechan de su estatus para beneficiarse y lucrarse legalmente. Pero hay también arquitectos que son funcionarios que lo hacen, y hay malos abogados que también son corruptos. Entonces, tenemos que tener un concepto que al final parece que la corrupción está en la política. La corrupción puede estar en todos los lados, porque es intrínseco a determinadas personas que son los que corrompen. Nosotros lo que tenemos que hacer es especialmente duro con esas personas, que no estén en la política, pero que los profesores también nos encarguemos de que ninguno de ellos estén entre el profesorado, ni en la medicina, ni en el derecho, ni en ningún ámbito, porque son los que al fin y al cabo se puede encargar el Estado que tenemos en este momento, que es un Estado de derecho y un Estado de bienestar. Pero la Constitución funciona lenta, hay que reformarla, estoy de acuerdo con Miguel, sobre todo porque poco a poco ya va siendo vieja, pero funciona porque uno de los principios de la Constitución y de la democracia es que nos dice que cualquier Estado de derecho tiene una cosa que se llama la división de poderes. ¿Y cuáles son los tres poderes? El judicial. Y si alguien del poder ejecutivo es un corrupto, el poder judicial, aunque vaya lento y aunque haya que reformar muchas cosas, al final cumple. Por eso es importante la división de los poderes y por eso es importante la democracia. Y por eso nos tenemos que quedar con el lado bueno. Que si hoy en día hay políticos, vamos a llamarlos de esa forma, que a mí no me gusta, gente que ha estado en la administración con condenas, es porque funciona el Estado de derecho y porque funciona también la Constitución. Y eso es uno de esos elementos que nunca podemos perder de vista. Y está en esa Constitución, que aunque sea vieja, lo que hace falta es tunearla un poquito, pero nunca quitarla. ¿Tú otra pregunta? Si todos los políticos tienen ideas buenas para definir el pueblo, ¿por qué no se unen? Aunque quieren aceptar que todos los políticos tienen ideas buenas, como premisa, no creo que sea así, no creo que sea así. Es verdad que casi todos los partidos políticos, al menos todos los que son democráticos, tienen cosas interesantes en su programa. En ese sentido entiendo que todos tienen ideas apachables y sobre todo que hay muchos puntos en común. Y ahí sí es verdad, y hay que hacer otra crítica, de que cuando hay elementos que serían buenos para la mayoría, deberíamos de dejar lo que es intereses que a veces se tienen, con intereses electorales, porque al fin y al cabo tenemos una democracia en la que al final también se compite por los votos. Eso hay que ser también franco, no solamente hay que transformar, hay que dar un servicio, pero también hay que, ante la ciudadana, ofrecerte como que tu opción es mejor que la otra. Y eso te lleva muchas veces a poner más el acento en la confrontación, sobre todo cuando hay elecciones. Pero sí habría que ser más responsable en aquellos puntos en los que se están en común, igual que en el 78, cuando se hizo la Constitución, eran gente muy diversa y variada. Había gente que habían estado exiliados fuera de España porque estaban perseguidos, incluso poníanse asesinados, como puede ser uno de los ponentes que era del Partido Comunista, con otros que venían de lo que se habían convertido en partidos políticos procedentes de la dictadura franquista, del movimiento militar, golpista. Por tanto, ahí hicieron un esfuerzo importante, y ese esfuerzo hay que reeditarlo, y creo que hoy más que nunca, porque estaba en una situación de tensión política muy preocupante, muy peligrosa, que además se puede llevar también a la calle, a que también nos enfrentemos los ciudadanos, o sea, cada vez más lejos las distancias que tenemos, para ponernos de acuerdo. Por eso ahí te doy la razón. Pero luego es que todos los partidos políticos no son iguales, entiendo. Desde luego podemos estar a la cuenta de muchas cosas básicas, pero en otras no. Por tanto, tenemos que cada uno defender también y reivindicar esa parte que nos distingue, porque creemos que es más positiva. Por ejemplo, de Unidas Podemos, pues tenemos muy claro, por ejemplo, la defensa de lo público, que lo público del Estado, como algo público que tiene que hacer igual a las personas, derechos como la sanidad, como la educación, especialmente, que tienen que ser públicas. Otras formaciones, y en la realidad, pues están apostando más por la educación, por ejemplo, concertada, por irse cada vez más también a ir privatizando determinados servicios de la educación. La Constitución, de hecho, y entremos en hechos concretos, se reformó en 2011, hace poco, relativamente, hace ocho años. Se reformó en agosto. En el mes que menos actividad hay, pues se reformó para introducir. Es decir, un artículo que viene a decir que no podemos llegar a un límite de deuda, el 0,4 de los que hay productos de interior ruido, que esto significa que hay que anteponer, pagar la deuda con los bancos, con los distintos acreedores, antes que los propios servicios básicos. Por tanto, sí que hay muchas diferencias entre los partidos también, y hay que hacerlas valer. Y, por tanto, ahí sí que, buscando puntos en común, no podemos tampoco decir que la pluralidad es precisamente que haya diversidad de opiniones, y eso no podemos tampoco matarlo por buscar o forzar unos acuerdos. Bueno, decías concretamente que todos tenemos buenas ideas, ¿era lo que decías? Sí. Bueno, yo no creo que todos tengamos buenas ideas. Lo que sí creo, y en eso estoy de acuerdo, es que todos los que estamos sentados aquí, y en general todos los que estamos en la cuestión pública, pensamos que tenemos buenas ideas. Y obramos como si nuestras ideas fuesen la solución que hace falta, ¿no? Pensad en vuestra clase. Seguro que sois todos la mar de buena gente, y todos sois gente guay, pero a que no estéis de acuerdo en las cosas siempre. Hay cosas en las que no estéis de acuerdo. Y no es porque uno sea más bueno o más malo, otro, sino simplemente porque tenéis ópticas distintas. La virtud que tiene precisamente la Constitución es permitir que todas esas distintas ópticas puedan salir públicamente, se puedan debatir, sin que haya ningún tipo de conflicto. Eso es, en definitiva, lo que es la Constitución. Efectivamente, somos distintos, planteamos soluciones distintas a problemas que son iguales. Yo, efectivamente, por ejemplo, represento una óptica que no demoniza a los privados, tampoco persigue a los públicos, pero que no demoniza a los privados. Pero hay otras ópticas que entienden que la solución es quizá una solución más intervencionista. En fin, esas son cuestiones ya, digamos, más profundas, más para entrar en el detalle. La cuestión es simplemente que nosotros tenemos que garantizar, y eso es lo que hace la Constitución, un sistema en el cual todos vosotros decidáis cada cuatro años sobre cuál de las soluciones que cada uno de nosotros aportamos es la que hay que adoptar para arreglar una situación de crisis económica, para arreglar la educación, para arreglar la salud. Sois vosotros los que decidís. Decidís hasta si queréis montar un partido político, porque la Constitución también os garantiza la libertad para montar, si queréis, un partido político, porque ninguno de los que estemos aquí os representemos. Y sí es cierto, yo creo que es muy importante, que el esfuerzo que deberíamos de hacer todos es mantener los consensos básicos. Es decir, la Constitución, cuando se hizo en su día, la ventaja que tiene o la clave que tiene es que precisamente se hizo con un método muy sencillo, pero no fácil de ejecutar, que era precisamente no meter nada que le molestase al resto. Es decir, establecer normas y reglas que fuesen comunes para todos, consensos básicos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que todos tienen derecho a la seguridad social, y estamos de acuerdo todos. Todos estamos de acuerdo en que todos tienen derecho a la vida y a la integridad social, y estamos de acuerdo todos. Todos tienen derecho a que todos... Estamos de acuerdo en que todos tienen derecho a la educación. Los consensos básicos. Esos son los que nos tenemos que forzar los políticos, en llegar a respetar y a tener claro cuáles son esos consensos básicos. Pero a partir de ahí, cada uno plantea su solución. Con toda la buena fe del mundo, este señor tiene tan buena fe como yo y como él. Y vosotros decidís o montáis un partido. Eso es lo bonito, lo bueno que tiene en definitiva nuestra Constitución. Partido no montéis, ¿eh? Que ya hay muchos partidos, y los que estamos, estamos ávidos de gente joven. Lo que tenéis que hacer es que si no estáis de acuerdo, os venían otros partidos y chegan nosotros que somos ya muy viejos. Pero partidos no montéis, ¿eh? Ya que si no, liamos más todo eso. Hoy te vas a llevar una cosa clara. Ninguno de los tres hemos dicho que los políticos tengan buena idea. Ni todos, ni todos los políticos, bueno, de vez en cuando... Algunos dicen que tienen, vamos, algunos no, podemos corroborar todos los que estamos aquí que algunos tienen idea de bomberos, que no sé por qué se dice eso, porque los bomberos suelen tener buena idea, que resuelven cosas complicadas. Se meten en los fuegos. Pero bueno, por eso, ¿no? Pero, no, no lo tienen. Lo que sí es... Todo lo que quieren es, coinciden en una solución buena. Por ejemplo, hay una crisis. Todo el mundo quiere solucionar la crisis. Lo que ocurre es que, dependiendo del partido, dependiendo más que del partido, de las ideas, tú quieres solucionar esa crisis o tirando por un camino o tirando por otro camino. El final que se pretende es común. Queremos solucionar ese problema que hay. Pero, depende por el camino que te iré, a lo mejor creas más problemas todavía que el de solucionar, en este caso, la crisis. La idea hay que confrontarla. Hay que plantearla, hay que debatirla, hay que discutirla, hay que pelearla. Pero sí es cierto que tenemos que ponernos de acuerdo, a veces, para darle respuesta a las necesidades que la mayoría de la población no está pidiendo que resolvamos. Y que además coincida, a veces la población o la ciudadanía tiene más claro que tenemos que ponernos de acuerdo o en cuestión en los partidos que los propios partidos. Y como ha dicho Feli, la constitución es un ejemplo. Cuando comenzó a hacerse la constitución, la constitución se hace en unas cortes que se llaman constituyentes. O lo habrán explicado, ¿no? Y ahí todos tenían que votar los artículos de la constitución. Bueno, hoy en día yo creo que sería prácticamente imposible, porque medio Congreso estaría enfrentado al otro medio con los artículos. En aquel entonces dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y cómo se suele poner de acuerdo cuando tenemos medidas confrontadas? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo cuando te peleas con un amigo por algo? Cada uno que tiene que hacer, ¿eh? Ceder. Cada uno tiene que ceder algo de lo suyo. Si todo el mundo cede algo de lo suyo, podemos llegar a un acuerdo. ¿Va a ser el mejor? No, pero va a ser el menos malo. El que intente contentar al mayor número de gente. Y a veces son necesarios. Por lo tanto, hoy el Partido Popular, teniéndose, daría una muestra extraordinaria de lo que llega a un acuerdo. De necesidad. Pero bueno, aparte de la broma, igual que todo en la vida, a veces tenemos que ceder un poquito para que las cosas vayan bien. Y eso sí tenemos que apuntárnoslo nosotros con letra del juego, ¿eh? Tenemos que ceder en más cosas para que todo vaya mucho más. Gonzalo. ¿Pensáis que España es un estado de bienestar? ¿Cómo veis? Formalmente España es un estado de bienestar y entendemos que un estado de bienestar es un estado donde todos sus ciudadanos tienen las cuestiones básicas cubiertas. Es decir, que pueden atender a un médico, ir a una escuela, recibir una educación, pero también tener un medio de vida, un trabajo. Tener, pues, luz para poder tener calefacción, poder llenar la nevera o, por lo menos, alimentarse. Entonces, esto en la Constitución viene recogido. Viene recogido todo, pero no viene todo con la misma importancia. Y de hecho, aparece como principios rectores. Es decir, que le llaman, que no es una garantía, sino que vamos a hacer todo lo posible para que sea un estado de bienestar. Pero, luego, la realidad nos demuestra que no es así, que hemos vivido, además, todavía se siguen produciendo situaciones, por ejemplo, de desahucios de personas. Hace unos años era mucho más, porque estaba en una situación de emergencia mucho más clara. Sigue habiendo, hoy mismo daba un dato, de que Málaga, la segunda provincia de España, donde más ha crecido el paro, el desempleo, gran problema. Y todos hemos tenido alguna experiencia segura en nuestra familia, en nuestra propia casa. Sigue habiendo el desempleo. Estamos conociendo también las dificultades que está habiendo para poder atender en la sanidad. Y en estos momentos, ayer mismo estaba, el lunes, ayer mismo, efectivamente, los médicos en el Hospital Costa del Sol, en la puerta, reivindicando que necesitan derechos, medios y que se reduzca la lista de espera. Por tanto, no podemos decir que, formalmente, sí tenemos esa estructura reconocida, esos derechos, pero después no están garantizados en la realidad. Por tanto, hay que seguir trabajando en esa línea y para eso es para lo que, volvemos a la pregunta anterior, hay que poner las prioridades. Y para eso es para lo que tenemos que pensar cuando gobernamos, y es lo que los partidos políticos tienen que poner sobre la balanza, para quién queremos gobernar y para qué. Y luego nosotros lo tenemos claro, es para la mayoría de los ciudadanos, especialmente para aquellos que están en una situación más vulnerable, porque no tienen empleo, porque tienen una situación, por ejemplo, de dependencia y ese derecho no se le reconoce y no se le presta la atención que necesita de sanitaria o de apoyo en su casa, etc. Por tanto, ahí también es algo que hay que blindar, que en la Constitución vienen recogidos de forma muy ambigua y que luego se pueden hacer también leyes, porque la Constitución es importante, pero evidentemente son unos principios. Después hay leyes concretas que vienen irregulares y es lo que hay que avanzar y mucho en nuestro país. Medidas sociales son fundamentales. Hace poco, por ejemplo, se subió un poco el salario mínimo hasta los 800 euros. Estamos hablando de una situación en la que hay países como Francia donde están 1.400 euros. Pues son cuestiones que tenemos que abordar. Por tanto, yo diría que formalmente somos Estado del bienestar, pero realmente somos un Estado del medioestar. Bueno, yo deciros, el artículo 1 de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derechos. Es decir, el primer artículo de la Constitución ya nos está diciendo que la solidaridad, el carácter social, tiene que estar o está en la propia esencia de nuestro país. Con lo cual, yo creo que la pregunta que tú hacías sobre si vivimos en un Estado de bienestar social, ¿no? ¿Era bienestar social lo que decías o de bienestar solo? De bienestar. De bienestar. Yo soy de la opinión de que la respuesta es si vivimos en un Estado de bienestar. Pero sí tendríamos que continuar la pregunta. Creo que le falta un apellido. Vivimos en un Estado de bienestar perfecto y eso es lo que no tenemos realmente. No tenemos un Estado de bienestar perfecto. Incluso podríamos ir más allá a preguntar si algún día seremos capaces de llegar a tener un Estado de bienestar perfecto. Porque al final las necesidades cambian con el tiempo, cambian con la… en fin, con el tiempo. Y que unas veces una circunstancia que puede entenderse como una desigualdad, pues a lo mejor surge más adelante y no surge en este momento. Pero realmente, mientras haya una situación de injusticia social, y en un país como el nuestro, tan grande como el nuestro, es raro que se puedan atajar… ¿Yo he terminado ya? No, no, no. Es raro que se puedan solucionar todas las circunstancias de injusticia social. Es raro que en un país de cuarenta y tantos millones de habitantes, pues no haya personas que se encuentren en una situación de desempleo, que no se puedan ganar la vida, que no tengan acceso a los médicos a los que deberían tener acceso, que no tengan acceso a una vivienda. En fin, todas esas circunstancias que se tienen que trabajar, que se tienen que conseguir, básicamente, pues también sobre los recursos que el propio Estado, la propia Administración pueda poner sobre la mesa, el dinero que le pueda meter, hasta que eso no se dé, no tendremos un Estado de bienestar perfecto. Yo lo que sí os quiero decir es que la garantía que tenemos, porque yo habéis visto que todo lo que me decís trato de reconducirlo hacia la Constitución. La garantía que tenemos es que la ley fundamental, la que tiene que inspirar todas las demás leyes que se hagan, ya establece que nuestra vocación como Estado, como país, tiene que ser llegar a ser un Estado del bienestar perfecto. Evidentemente, faltan muchas cosas por arreglar, tenemos una situación muy complicada, pero también tenemos que mirar hasta qué punto somos privilegiados comparándonos con otros lugares del mundo. Yo tuve la ocasión, en un momento determinado, de conocer a un señor que era primer ministro, o que fue primer ministro de Costa Rica, un sitio que es un paraíso. Y él me decía que cuando allí había una crisis económica, los niños se morían de hambre. Es decir, tenemos mucho camino por delante, pero de la misma forma que tenemos mucho camino por delante, tenemos que ser conscientes también de que vivimos en el primer mundo y que eso hay que protegerlo, hay que mantenerlo y hay que ser conscientes de lo afortunados también que somos. Yo también creo que sí, que vivimos en un Estado del bienestar, sobre todo, ya te lo dice el artículo 1 de la Constitución, como ha dicho Félix, pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que el bienestar social se plantea de que todos tengamos o seamos iguales en cuanto a las oportunidades. Y eso es lo que al fin y al cabo nos hace como país que seamos fuertes. Por ejemplo, lo ha intentado explicar también Félix, si tú te pones malo, ¿dónde vas? ¿A la bruja Lola? O a la bruja Lola, dependiendo de quién te pueda solucionar. Al médico. Y si tienes una operación, te lo hace en un hospital, ¿verdad? Eso en otros países te lo tienes que pagar tú o tienes que pagar un seguro privado. Si te lo tienes que pagar tú esa operación o te lo pagas un seguro privado, todo eso es una merma en los ingresos de tu casa. Yo recuerdo, bueno, tienes que recordar Félix, Miguel, mi padre, yo soy joven, ¿eh? Mi padre tenía la manía de siempre dejar dinero en el banco que no se quería gastar. Y él decía que había que ahorrar dinero, no para que yo fuera a la universidad, que eso ya lo daba por perdido, no para que nos compráramos un coche, sino por si venía una enfermedad. Decía, no hay que tener siempre dinero ahí por si viene una enfermedad. Era el pensamiento de otra época. Mi padre era mucho más mayor, ¿no? Para mi generación, yo nací y a mis padres ya eran mayores. Y afortunadamente, hoy en día, eso no ocurre. Si tienes un cáncer y te lo pueden tratar, te lo hace la sanidad pública. Si tienes cualquier enfermedad contagiosa, te la trata la sanidad pública. Eso en otro país sería la ruina de las familias. Por eso, afortunadamente, eso es un pilar fundamental del estado del bienestar que nosotros tenemos. Y la educación igual. En otros países, lo que ustedes tenéis aquí, que creéis que es gratuito, pero esto no es gratuito, ¿eh? Esto son impuestos y esfuerzos y muchas cosas se lo tienen que pagar. Y las universidades se hacen imposibles para poder estudiar. Y además, con una competencia del LEA, donde el que tiene más dinero tiene la oportunidad de ir a las mejores universidades. Y después, en el futuro de la vida, en esos recovecos, te terminan ganando aquellos que tienen más poder económico en sus familias que a lo mejor tú, por tu capacidad de estudiar y de investigar y de desarrollar una profesión. Tenemos una serie de derechos, unos que son fundamentales y otros que son derechos sociales. Lo que tenemos que hacer es no dar ni un pasito atrás en todo esto, que cuesta decirlo, pero en algunos momentos se dan. Y intentar que esos derechos sociales vayan hacia adelante. Y a lo mejor algún día alcanzamos la panacea del estado del bienestar perfecto que dice Félix. Pero bueno, eso es una utopía. Pero lo bueno de la utopía es intentar alcanzarla. ¿Tú te preguntas? ¿Tú tienes todas las preguntas o qué? ¿Va a empatar con ella? ¿Creéis que los encuentros deberían ser más progresivos o menos progresivos? Yo creo que deben ser progresivos. Es decir, esto significa que pague más el que más tiene. Es decir, todos no le podemos poner el mismo impuesto. Ahora realmente hay muchos impuestos. Sabéis, básicamente los impuestos hay uno que se llama indirecto, que es que cualquiera que va al supermercado y compra una lata de refresco, ya tenga 10.000 euros en el banco o no tenga nada, paga el mismo impuesto, en este caso del IVA, que está incluido en el precio que pagamos. Pues estos son los impuestos indirectos. Por tanto, esos, en primer lugar, son iguales para todos. Eso es difícil poder discriminarlo, ¿no? Pero luego están esos impuestos directos que hacemos, que se deben, principalmente está el impuesto por la renta del trabajo. Es decir, cada persona que trabaja paga unos impuestos. O cuando pagamos ante el ayuntamiento porque tenemos una vivienda, tenemos un coche, definitiva. Todo esto, ahí sí que tiene que haber criterios de progresividad. Y tiene que pagar más el que más tiene, evidentemente. Porque eso es lo que llamamos la justicia fiscal, y que hay después una justicia redistributiva. Si tú estás en una condición económica de mayor capacidad, tú tienes que aportar más para que el Estado sea más fuerte y por tanto pueda repartirse más la riqueza, pues teniendo una sanidad que pueda llegar a más, la lista de espera sea menos, que tengamos menos masificación en las aulas, porque podamos construir más centro educativo. Por tanto, eso es claro. Incluso, además de la progresividad, que creo que es fundamental, y eso es algo que nos diferencia, porque todos los partidos políticos no piensan así. Algunos hablan de bajadas masivas de impuestos, que luego no son tan masivas, pero que ponen, pues para los impuestos de las herencias, vamos a bajar las herencias para que no haya que pagar el impuesto de transmisiones y tal. Y ya resulta que estamos hablando de que es el que, es de más de un millón de euros. Eso a la mayoría, creo que ninguno, vamos a heredar más de un millón de euros para que no tenga que bajar ese impuesto. Lo que queremos que nos baje es otro impuesto es que sí nos están logrando, por ejemplo, con el trabajo día a día. De hecho, unos datos que conocíamos hace poco, en el que cada vez las empresas, y sobre todo las grandes empresas, que muchas de ellas, no es que haya que ser progresivos los impuestos, es que hay que combatir el fraude fiscal, porque algunas directamente es que no pagan impuestos, no ya va a tener un fraude cometiendo irregularidades, escondiendo sus ganancias y su actividad en España, sino que van a paraísos fiscales, que son un estado donde tiene una tributación especial. Por ejemplo, Microsoft está en Irlanda, aunque es una empresa de Estados Unidos, pero tiene en Irlanda su sede y paga unos impuestos irrisorios prácticamente, que en Estados Unidos pagaría mucho más. Todo eso también hay que combatir los fraudes. Y luego, como los impuestos tienen que ser mecanismos de justicia, no solamente para que más tienen, sino que tiene que haber nuevos impuestos, y por ejemplo, una cuestión, que es la del medio ambiente. Esta constitución viene muy de pasada, hay un artículo que menciona algo del medio ambiente, pero claro, hace 41 años, el cambio climático no era algo, que estaba en la comunidad científica, pero no estaba socializada, no viene nada de eso. Por ejemplo, hay impuestos que se pagan para aquel que contamina, también, o hace actividades que son agresivas contra el medio ambiente, y es una manera, por tanto, de hacer justicia. Yo creo que los impuestos son necesarios, pero tienen que cumplir una condición, ser justos, y la inclusividad es una de ellas. Bueno, deciros, en principio, yo espero que todos sepáis lo que significa la progresividad, pero, en fin, os voy a hacer un pequeño ejemplo. Un sistema tributario proporcional significaría que si yo gano 10, y Miguel gana 20, yo pago 2, y él paga 4, pagamos el mismo porcentaje. Pero en un sistema progresivo, si yo gano 10, y pago 2, y él gana 20, él, en vez de pagar 4, paga 5, paga más el que más tiene, no solo en cantidad, sino también en porcentaje. ¿Vale? Un poco para que lo tengamos claro, porque a lo mejor lo sabe él, que se lo ha estudiado, y otro a lo mejor no lo sabe. Vamos a ver, se diga lo que se diga, el carácter progresivo del sistema tributario no es una cuestión que esté a debate político. El artículo 31.1 de la Constitución dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Es decir, la progresividad ya está en la Constitución. Con lo cual, el sistema tributario tiene que ser progresivo, sí o sí. Puede ser más progresivo o menos progresivo, porque lo que te dice también el mismo artículo es que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es decir, tampoco se puede llegar a una situación donde uno nada más que gane para pagar impuestos. Vosotros no sabéis todavía lo que es pagar impuestos, pero a nadie le gusta pagar impuestos, lo puedo garantizar. Ninguno de vuestros padres le gusta pagar impuestos ni a vosotros os gustará en el futuro pagar impuestos. Pero tenéis que comprender desde el principio que los impuestos, y en esto yo creo que incidimos todos, son necesarios. Antes decía, creo que lo dijo Pepe, sí, Pepe lo dijo, que esto no es gratis. Claro que no es gratis. Ahora mismo estáis sentados en unas sillas y en unos pupitres que se han tenido que comprar. Tenéis unas pizarras que se han tenido que comprar. Tenéis un campo de deporte que ha habido que gastar dinero para poner las porterías, pintar, etc. Tenéis unos profesores que tienen que comer también. Eso es lo importante. Y entonces tienen que cobrar un sueldo también. Entonces, ¿todo eso de dónde sale? Sale de los impuestos. Ninguno de vosotros, por separado, podría pagarse ni un profesor, ni un campo de deportes para cada uno, ni una mesa. El sistema se plantea desde la necesidad de que todos pongamos un poquito para que ese dinero se asigne de la forma más eficaz posible y podamos tener, podéis tener un colegio, podéis tener una calle por la que ir con la bicicleta en un momento dado, podéis tener, en definitiva, pues todo lo que os aporta el Estado. Con lo cual, pagar impuestos, muy necesario. Tiene que ser progresivo el sistema tributario sin ninguna duda. Eso no es una cuestión que esté a debate. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede diferenciar a la hora de que vosotros toméis una decisión el día de mañana cuando vayáis a votar? Pues, lógicamente, el sistema tributario progresivo que cada uno plantea. Porque yo puedo entender y puedo proponer a la ciudadanía que una determinada cosa no esté grabada con un impuesto, porque me parece que eso, pues lo que quiero es fomentar que se haga más eso y entonces no lo pongo un impuesto. Y ahí entra mucho el planteamiento ideológico de cada cual, ¿no? Entonces, es una cuestión que habitualmente nadie mira en los programas electorales y que, sin embargo, es de las que más nos afecta. Es decir, a mí me puede interesar pagar un determinado impuesto porque tengo una conciencia ecológica muy importante y quiero que ese impuesto ecológico esté, voy a votar una opción que me garantice ese impuesto. O yo no quiero que se pague un determinado impuesto a un tipo de actividad económica porque creo que va a generar más beneficios si tiene menos trabas y menos costes pues entonces voto a otra fuerza política. Eso es muy importante que como ciudadanos formados el día de mañana cuando tengáis que emitir el voto lo miréis porque ya os digo que a fecha de hoy lo mira muy poca gente y luego pues vienen los lamentos. Hay una cosa que Félix ha equivocado que ha dicho que no pagáis impuestos y si pagáis impuestos no pagáis el impuesto del IRPF que es lo que quería decir Félix. Bueno, pero si pagáis otro impuesto cuando compráis una Coca-Cola estáis pagando un impuesto cuando compráis unos tenis aunque al final paguen los padres pero bueno es como una paguilla también porque os portáis bien y estudiáis mucho. Terminamos pagando los impuestos son indirectos pagamos mucho impuesto pero yo no voy a entrar en el debate del progresivo o no que además creo que debe ser así sino ya no solamente tenemos que plantear un debate si queremos impuestos más progresivos o menos progresivos lo que tenemos que hacer es que garanticemos que se paguen los impuestos porque lo explicaba muy bien Félix dice bueno yo gano 10 y pago 2 de impuestos puedo ganar 20 y pago 4 si es progresivo como proponía Miguel pago 5 el problema es cuando se ganan 1000 y no se pagan impuestos eso sí que es un problema gordo porque claro nosotros hacemos gastos pero luego eso nos revierte en ese estado del bienestar que tenemos que construir entre todos pero yo lo digo de la grande empresa tipo Miguel la pronunció muy bien Microsoft o algo que se me ha dicho Facebook y todas estas cosas pero también del que arreglar la lavadora o del que tiene que arreglar el coche o del que te vende un productito porque no tiene el IVA o porque no le ha dado de alta al trabajador cuidado cuidado porque esto es como lo de la corrupción planteado de otra manera ¿no? es corrupción es corrupción pero arriba es verdad que llega que no viene mucho dinero pero si hay muchos de abajo que no son leales con nosotros mismos con la ciudadanía tampoco llega dinero y ese dinero es el del pupitre el que nos pagan los profesores el que arregla las pistas deportivas como decía antes Félix por eso hay que pedir facturas y pagar libros y hay que pagar el IVA por dos cosas uno porque viene el impuesto y en segundo porque eso es competencia del leal con aquellos que sí cumplen con el Estado y si todos empujamos por el mismo camino funciona mucho mejor eso es el fraude y se arregla si los políticos llegamos a las instituciones y metemos más inspectores pero después se nos olvida eso también es verdad Juan Torres para vosotros ¿cuál es el artículo de la Constitución que más importante tiene? bueno yo creo que hay muchos porque la educación donde ponemos la balanza que ponemos ante la educación la sanidad la libertad de expresión son cosas fundamentales ¿no? porque es un conjunto ahora yo diría uno el que más me identificaría y creo que es muy importante y en el que hay que trabajar es el artículo 128 que viene a decir un poco podéis leer literalmente pero que toda la riqueza del país está supeditada al bienestar al interés general es decir que tenemos que buscar el interés de todos y el beneficio de todos y esto lo dice esta Constitución incluso llega a decir que toda la riqueza estamos hablando que es todo el suelo que existe en un país estamos hablando de que alguien puede tener un interés de hacer una promoción de un rascacielos y ese suelo decir porque te lo permite la Constitución o no este suelo es para hacer un colegio un instituto que hace falta para que no estén masificados las niñas y niñas del país por ejemplo o que digamos que es una cuestión más real otra cuestión es que podamos decir alguien quiera promover una iniciativa o un hospital privado pero hay una necesidad de hospitales públicos y el Estado y la Constitución lo dice así el artículo 128 es así claramente superista incluso a esos intereses privados las necesidades públicas por tanto eso creo que es fundamental como perspectiva de lo que debe ser un Estado que es una comunidad en la que tenemos que buscar el bienestar y los derechos de de todas y de todos lamentablemente no estamos teniendo confrontación pero hay diferencias entre los distintos partidos evidentemente lamentablemente porque es chiquillo no lamentablemente esto no es no que lamentablemente esto no haya confrontación sino que lamentablemente no es así que toda la riqueza del país se ponga y se superita el interés general de hecho bueno sabemos que hemos hablado antes de las desigualdades que existen y las carencias por ejemplo la constitución se reformó la constitución española se reformó solo dos veces en 41 años en Alemania por ejemplo 60 veces en Francia casi 30 veces aquí dos veces una fue una cuestión circunstancial que era para que pudieran votar y presentarse a las elecciones municipales a los comunitarios ciudadanos de la Unión Europea que es obligatorio por el Tratado de Máster donde estamos en la Unión Europea y otra fue en 2011 donde dice algo que hoy contradice este artículo y el primero que han dicho y es que el artículo 135 donde se incluye que el pagar la deuda a los bancos por ejemplo que hay contraídos con los Estados está como la principal prioridad por encima del gasto social que es atender a la educación a la vivienda al empleo a la sanidad por tanto por eso tenemos que haber contradicciones dentro de esa constitución con ese cambio que se ha introducido y hoy más que nunca creo que hay que reivindicar ese artículo 128 y que no olvidemos que todo lo que hay y toda la riqueza es de todas y tenemos que repartirlo así ponerla al servicio y gestionarla así así que ese sería para mí el artículo hoy día más necesario bueno yo deciros que la constitución la constitución tiene diversas partes no sólo no trata sólo de una cosa es una ley fundamental que establece pues desde la organización del Estado la corona las cortes cómo se hacen las leyes temas de libertad de empresa toca toca por entendernos todo lo que serían como si nos imaginásemos una casa pues las paredes de esa casa y los cimientos de esa casa luego se amuebla con leyes se amuebla con la actividad social la actividad que realizan desde las administraciones pero la estructura general la plantea la propia la propia constitución y hay una parte dentro de todas de todas esas partes en las que se divide la constitución que para mí es sin duda la más importante porque yo creo que es y es también desde una óptica liberal lo digo como lo siento la que tiene que ver con los derechos y libertades el capítulo segundo la sección primera y también el artículo 14 que además son digamos la parte más antigua del movimiento constitucional conforme se van haciendo constituciones pues se van incluyendo derechos se van incluyendo previsiones pero lo primero que se plantea pues ya desde el siglo XIX son los compendios de derechos y libertades ¿no? porque al final las constituciones surgen como una defensa del ciudadano ante el poder del Estado entonces para mí lo más importante es todo ese capítulo segundo particularmente la sección primera del artículo 14 que garantiza los derechos fundamentales que tenemos todos y cada uno de nosotros y que no pueden ser privados bajo ningún concepto de los que no podemos ser privados bajo ningún concepto ahí está todo ahí está la libertad ideológica ahí está los derechos inferiores nosotros tampoco ni Pepe tampoco yo tenía siete años cuando en fin se aprobó la constitución siete no nueve años cuando se aprobó la constitución tampoco lo he vivido pero sí me ha dado sí tenemos una trayectoria que nos ha permitido estudiar historia ver qué pasaba antes entonces esta constitución que es una constitución muy avanzada con una cantidad de artículos y de derechos además abiertos que se pueden seguir ampliando es de las más avanzadas precisamente porque ese catálogo de derechos es muy amplio entonces yo voy a decir dos artículos que ahora damos por sentado pero que en otros momentos de la historia de España no se daban por sentado para mí el artículo más importante de la constitución mi opinión personal es el artículo 15 que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes aunque no os lo creáis no hace muchos años ha habido personas que en este país han sido sometidos a torturas o a tratos inhumanos degradantes ha habido personas que no tenían derecho sobre lo más esencial que es nuestro cuerpo nuestra vida nuestra integridad física para mí eso es lo más importante y como estoy hablando voy a elegir otro más porque para mí son dos ese que es la base de todo y el segundo el artículo 14 que a mí me parece también esencial porque nos define a todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social estos dos artículos el 15 y el 14 en mi opinión definen los principios básicos de nuestra convivencia la libertad la posibilidad de que nadie pueda movernos generándonos una amenaza a nuestra integridad y la igualdad nadie es más que nadie en este país bueno yo igual no es un artículo solo compendio chiquitito de artículos que son los derechos fundamentales de las libertades públicas de las cabras bafeles sobre todo porque yo creo que es la gran conquista ideológica de la humanidad y si alguno de esos artículos se incumpliera ya no seríamos libres y por eso creo que esos son fundamentales dentro de la constitución y entiendo que son los que verdaderamente nos permite tener un estado de derecho pero sobre todo que la garantía esa de la ya de la ilustración de la libertad del ser humano y está ahí vamos a fuego y eso no se contempla ninguna democracia del mundo que no tenga esos artículos en la constitución Javier Zarzuela Estuvisteis a favor o en contra del referéndum ilegal de la independencia en Cataluña el 1 de octubre y la actuación de las fuerzas del Estado por el que al final se encuadra y va a decir Yo creo que lo primero es analizar la pregunta y dice el referéndum ilegal no estamos a favor de ninguna ilegalidad está claro no se puede apoyar ninguna ilegalidad en cualquier caso sobre el referéndum que se dijo está claro que no tenía una validez legal pero nos vamos a ir un poco a Barcelona 1978 6 de diciembre un día como este viernes se puso un referéndum ilegal que era para que se validara esta constitución española que habla de los estados internacionales ¿sabéis lo curioso? hoy día que se habla de que España se rompe y se rompe por Cataluña que los catalanes no quieren ser españoles pues bien en España se apoyó la constitución por un 85 un 88,5% de votos a favor pues en Cataluña fue por un 90,5% obtuvieron 5 puntos por encima de la media nacional apoyando esta constitución si hay una comunidad autónoma que fue constitucionalista en el referéndum fue Cataluña especialmente la provincia de Barcelona la participación pues no llegó al 60% en el conjunto del estado en Cataluña estamos hablando de un 68% un 5% más de participación igualmente los votos en contra que fueron un 8% en el estado los que votaron no a la constitución en Cataluña un 4,9% por tanto Cataluña apoyó a la constitución podemos decir que son los más españolistas de todos si nos vamos al referéndum del 78% es un elemento a tener en cuenta ahora ¿qué ocurre? particularmente por supuesto que entiendo que hay un derecho que además la constitución lo dice y nosotros tenemos que salir de ella que es el derecho que tiene a poder decidir dentro de sus particularidades cada una de las comunidades autónomas incluso hace referencias a tres comunidades históricas que estamos hablando que era Galicia el País Vasco y Cataluña luego también en un proceso que se conmemoró hace bueno mañana el 4 de diciembre es el día de que los andaluces yo no te prometo pero los que estaban se volcaron en las calles y se consiguió que también Andalucía entrara con ese artículo 151 que iba por la puerta de la autonomía también Andalucía con esa nacionalidad histórica que de hecho cuando estaba la segunda república que era un régimen constitucional que tenía otra constitución del 31 Andalucía que estaba trabajando en su estatuto pues bien todo eso nos vamos por ir un poco también a enmarcar la situación así que en Cataluña sí que se apoyaba ese estado de la autonomía luego hoy día lo que entendemos es que los pueblos dentro de esta constitución tienen la capacidad de poder decidir cómo quieren estar dentro del estado pero evidentemente hay unas normas y yo ahí entiendo también que no que teniendo derecho a decidir hay que hacerlo pues en opinión y en concordancia con el resto del estado y por tanto no le damos la validez a ese referendo que no la tiene pero también hay que decir y entiendo que no hay por qué por una cuestión como hacer unas votaciones y poder expresar una actitud democrática demonizar hacer una situación de emociones violentas y desproporcionadas eso también lo queremos marcar ahí por tanto yo particularmente entiendo que sí no es válido no es legal desde el punto de vista formal pero sí que hay que tener en cuenta el sentir de una parte muy importante de Cataluña y ahora buscar desde el diálogo político igual que se hizo en el 78 y tendremos que hacerlo porque estamos obligados a hacerlo hoy día buscar esos puntos en común y que Cataluña fortalezca a España y España a Cataluña desde luego pero hay que decir que que también es un principio ese el de poder expresarse y disentir pues igual que se puede disentir de que en la constitución se habla de que somos una monarquía parlamentaria y se puede promover la mía una formación que promueve por ejemplo un sistema que sea republicano donde no haya un rey por estirpe de Italia sino que haya una presidencia del gobierno que pueda ser votada por todos pero hacemos y defendemos estas ideas dentro del marco que nos permite la constitución que hay un marco y eso es lo que hay que explorar y volver a negociar y volver a negociar antes de ir más allá del marco legal hay que un poco son las reglas del juego las que marcan la constitución y tenemos que ser lo suficientemente hábiles y generosos también para dentro de esas reglas poder plantear hasta cambiar las reglas porque la constitución también tiene un título final que es para su reforma es decir no es una biblia la constitución no es la biblia ni las leyes que trajo Moisés que se las dio Dios directamente y tenemos que cumplir la estancia que lo va a dar en piedra no esto es una norma que nos damos a nosotros mismos y como nosotros y nosotros mismos nos la damos también nosotros y nosotros mismos podemos modificarla porque España ha cambiado en 40 años para empezar esta constitución y no me quiero entender más pero esta constitución tiene 7 padres y ninguna madre esto que os digo es la redactaron 7 hombres que le llaman los padres de la constitución pero ninguna mujer hoy día hay una necesidad de que esa visión de género tuviese una nueva constitución hace 40 años bueno hoy los levantáis con el móvil a hacer la pregunta hace 40 años no había ni teléfono en la mayoría de las casas de los españoles internet no existía ni los ordenadores yo como periodista me había interesado como fue la cobertura de la votación de la constitución vos sabéis que había en el palacio de exposiciones de Madrid se puso el set donde se seguían los periodistas 800 periodistas nacionales e internacionales y había como algo vanguardista un despliegue 30 cabinas telefónicas para que eso pudieran informar a todo el mundo 10 para llamada urbana 10 para llamada nacional y 10 que tenían capacidad de salir a llamadas internacionales estamos hablando de esa situación España ha cambiado antes íbamos a la mil los jóvenes teníamos que ir a la mil un año bueno ya decíamos antes los derechos fundamentales como puede ser el medio ambiente no existían no teníamos bueno el internet la selección española no pasaba de cuarto en las ciencias mundiales Messi no tenía ningún balón de oro el Madrid no ganaba la copa por tanto ahora entiendo que si los catalanes quieren plantear dentro de las normas de la constitución cambiar su pertenencia dentro del Estado pues a lo que tenemos que estar dispuestos a dialogar pero no a demonizar eso es lo que mi opinión un poco bueno yo yo no voy a hacer un planteamiento político sino que lo voy a hacer desde un análisis meramente constitucionalista lo que dice la constitución y de alguna forma señalar hasta que punto muchas veces las preguntas están trucadas creo que es muy interesante que vosotros os vayáis formando en todas estas cosas porque muchas veces cuando te toca decidir dar tu voto hay mucho ruido en el ambiente y te plantean preguntas que están trucadas precisamente para llevarte a una opinión que no es la real vamos a ver preguntabas ¿qué opinabas sobre el referéndum ilegal decías tú de Cataluña? yo te voy a leer dos artículos de la constitución española el artículo 1 de la constitución española dice la soberanía en el punto 2 la soberanía nacional reside en el pueblo español en el pueblo español no dice en el pueblo español y en el pueblo andaluz y en el pueblo catalán y en el pueblo cántabro ni en el pueblo gallego dice en el pueblo español y luego dice que la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española la patria común indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad de todos es decir lo que la ley establece es que para cualquier cambio lo que la constitución establece es que para cualquier cambio de la constitución hace falta efectivamente que se decida y hace falta que se vote pero ¿quién? todo el pueblo español que es el que tiene la soberanía nacional cuando escuchamos muchas veces a líderes catalanes del ámbito independentista diciendo que ellos quieren votar y que ellos lo que quieren es el derecho a decidir yo que es lo que les digo si tengo la oportunidad de decírselo es y yo también es decir ¿por qué tiene usted que decidir qué es lo que somos todos sin contar conmigo? yo soy andaluz y yo entiendo que si mañana Andalucía quiere pues no sé ceder la catedral de Málaga pues sobre eso tiene que decidir también un señor de Cantabria o un señor de Cataluña en definitiva el objeto o el depositario de la de la soberanía nacional es todo el todo el todo el pueblo español por eso decía que muchas veces las preguntas están trucadas en el tema del referéndum de Cataluña desde el primer momento el planteamiento ha sido nosotros queremos decidir y no han dicho toda la verdad porque toda la verdad es nosotros queremos decidir y queremos que vosotros no decidáis con lo cual desde una óptica meramente constitucional desde luego evidentemente lo que se ha planteado el desafío que se ha planteado en Cataluña no entra dentro de las normas que nos hemos dado entre todos los españoles las que se votaron por mayoría como dice Miguel allí en Cataluña sobre la actuación que hayan podido tener allí las fuerzas y cuerpos de seguridad etcétera pues es que lo fabuloso del estado en el que vivimos es que todo está sometido al control judicial es que si hay un exceso por parte de algún policía va a tener que responder como si hay un exceso por parte de algún ciudadano independentista que comete un delito no debemos de ponernos pienso yo a juzgar lo que es una actividad profesional policial porque ya para eso hay un en fin pues todo un estamento judicial que si hay una situación donde se incumple la norma va a actuar pero si me parece que es muy importante que entendamos porque eso es lo que yo creo que muchas veces no hemos tenido claro en nuestro país que todos somos españoles que somos parte de una misma realidad y que cualquier cosa que nos afecte a cualquiera de nosotros la tenemos que decidir entre todos nosotros con lo cual lo que se está planteando en Cataluña y se sigue planteando en Cataluña no es tanto que ellos quieran decidir como que no quieren que los demás colaboremos en esa decisión y a partir de ahí lo que dice Miguel toda la razón del mundo una vez ese marco se asuma hablar de lo que haya que hablar ponerse de acuerdo en lo que se tenga que poner de acuerdo convencernos todos ellos que nos convenzan al resto de los españoles para que votemos a favor de esa independencia si es que creen que es bueno para ellos y para nosotros pero ya digo desde el planteamiento de que decidimos todos no solo una parte Mira cuando hablamos de Cataluña si os doy cuenta lo que estamos haciendo es confrontar Cataluña como territorio contra España catalanes contra españoles y esa no es la realidad la realidad es que en Cataluña hay un porcentaje de la población que se quiere independizar o emancipar lo que sea hay otros que dicen que no que habría hasta que eliminar el estado de la autonomía y después hay una gran parte de la población yo algunos los conozco que lo que quieren es trabajar que le garanticen la educación para los hijos que pueden ir a un centro de salud y no se lo encuentren encerrados con recortes que al fin y al cabo lo que yo quiero que entendáis es que a veces nos viene un mensaje que parece que hay una polarización y que allí son todos del Madrid o del Barcelona o de Messi o de Cristiano o no es así ¿de acuerdo? no hay ese tipo de enfrentación o de enfrentamiento allí ¿estamos de acuerdo con las elecciones? pues no estamos de acuerdo estamos de acuerdo aunque hay una parte importante de Cataluña que se quiere independizar y que quieren hacer unas elecciones sí pero tú te tienes que regir a unas normas o imagináis que ustedes el lunes que viene venir y decís pues queremos empezar las clases a las 10 de la mañana y ahora dicen desde la dirección pues no porque tenemos aquí un reglamento de organización del centro que las clases empiezan a las 8 y cuarto 8 y cuarto y dicen bueno pues nos da igual lo vamos a votar y a la fuerza clase por clase y al día siguiente lo abrimos a las 10 no una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es que hay que ajustarse a las normas porque si no nos cargamos el Estado de Derecho pero lo que es más importante si no abrimos unas pistas que imaginaros que los de enfrente quieran venirse a las 7 de la mañana para irse a Santa Comeno y entonces cuando las cosas terminan más con respecto a la fuerza del orden lo que ha dicho Feli tenemos un sistema que hemos hablado antes judicial que me dirá todo eso pero si es cierto que esto hay que darle una solución porque lo que hay allí es un conflicto y un conflicto no me refiero a guerra ni nada por el estilo es que hay gente que ya hasta le cuesta convivir y eso es que ocurre algo y eso no es nuevo en Cataluña vuestros profesores de historia ya os dirán que como mínimo desde el sesenio democrático cada vez que ocurre una crisis económica pasa eso así que a lo mejor lo que tenemos que buscar es una fórmula de encuentro de consenso y esta es la constitución ¿sabéis lo que ocurre? que yo pienso es una opinión mía que hay que reformarla para que esa fórmula de intentar que los territorios se le dé que a los diferentes territorios se le dé una solución pasa por un órgano que es el órgano territorial que es el senado y que ha quedado para mandar ya a todo lo que son hablando los partidos pero a Miguel, a Félix y a mí no nos quieren mandar allí con lo bien que viviríamos nosotros en el senado y cuando se hizo la constitución no existían las autonomías existían las provincias y el senado es una cámara territorial de provincias y eso ya es arcaico y a lo mejor si hiciéramos una cámara ahí territorial de verdad con las representaciones de todas las autonomías de España muchos de estos problemas que lo que hay detrás a veces es dinero muchos de estos problemas se podrían solucionar esto es una de las causas por lo cual a lo mejor habría que meterle mano a la constitución Hongwei ¿en dónde? en general como concepto abierto bueno el proceso de los diputados es fundamental el poder legislativo es lo que hemos dicho la separación de poderes pues ahí es donde se aprueban las leyes donde se debaten donde se representa también la pluralidad donde están las distintas formas de pensar y bueno yo espero el papel que espero que ejerza ahora en esta legislatura que se va a abrir a partir de hoy es que realmente sea un órgano que sea útil para la ciudadanía es decir que sea capaz de atender las necesidades que tenemos y que en primer lugar por cuestiones sociales como tiene que ser fortalecer políticas como la educación como la sanidad como la vivienda el empleo la atención social eso lo tenemos que blindar y para eso hace falta que haya una mayoría de progreso dentro del congreso que impulse eso pero luego también nos encontramos en un congreso y por ahí quizá va tu pregunta distinto al que hemos tenido en las últimas décadas ¿no? y es porque ahora se ha tensado tenemos una representación de más de 50 diputados que están instalados en un discurso que va en contra de esta constitución un discurso de la ultraderecha un discurso del odio un discurso que lo que hace es marcar y buscar hacer diferencias y ahondar pues las crucheras entre las distintas entre la población y esto es malo esto es muy negativo por lo tanto yo creo que que todo eso debería estar a la altura y todo aquel que se llame constitucionalista todo aquel que quiera defender el espíritu de la constitución pues aislar este tipo de conductas que han surgido porque tenemos también que cuestionarnos todos los partidos políticos que por nuestra acción al final no hemos podido ofrecer a una parte de la ciudadanía todo aquello que ellos querían y al final por ese desencuentro ese desengaño ese activo esa frustración indignación o esa canalización entiendo mal a esos partidos de ultraderecha y que este concreto sea un concreto responsable como ha sido en otros puntos de Europa donde se ha aislado esas conductas del odio por ejemplo a la inmigración que lo consideran enemigos que niegan cuestiones como la necesidad de políticas de género o que haya políticas de protección ambiental o que haya políticas sociales que haya una concordia social eso es lo que se va a conformar ahora de la guindadreza porque es muy peligroso de hecho yo he hablado varias veces de la necesidad de reformar la constitución y esto sería una reflexión general y es muy necesario reformar la constitución pero en este momento soy más partidario de cumplir la constitución que de reformarla porque no se da la circunstancia en ese congreso como decimos polarizado con esa política del odio que son las políticas de la ultraderecha y lo que se está creando el tema social por consecuencia por lo tanto este congreso tiene un papel de responsabilidad muy importante en sí hacer cumplir todos esos derechos pero también de contribuir a que política y socialmente pues se generen unas condiciones para que seamos capaces de abordar las necesidades que tenemos buscando consenso tendiendo puentes buscando como decía antes también la compañera esos elementos que nos unen y ahora mismo no vamos por ahí mucho menos a los derroteros sino son mucho más preocupantes por lo tanto capital la importancia de ese congreso que necesitará y eso ya nos toca a todas las que estamos aquí a ciudadanos y ciudadanas y vosotros ya lo sois activos que reivindiquéis que sé que reivindicáis cuando ha habido pues cuestiones como por ejemplo los recortes de la educación o el 8 de marzo o la situación de emergencia climática pues ahí es donde hay que estar también para que ese congreso mire a la calle o mire a vosotras y a vosotros y os obedezca porque lo que dice la restitución 169 artículos una de las más extensas al fin y al cabo es los gobiernos tienen que mandar obedeciendo a la ciudadanía así que tenemos que empujar para que se apliquen el cuento o nos apliquemos el cuento bueno yo no voy a entrar en detalles que me parece mucho más profundo que afectan a la situación actual de por qué tenemos una determinada composición del parlamento del congreso de los problemas que tiene también la democracia decía Churchill me parece que era el que decía que la democracia era el menos malo de los sistemas lo cual quiere decir que no garantiza una solución correcta a todas las a todas las en fin a todas las circunstancias que se den en un momento dado yo puedo decir que por ejemplo grandes dictadores del siglo XX pues llegaron al gobierno a través de elecciones y a través de la democracia pasó con Hitler Hitler ganó unas elecciones no por mayoría absoluta pero ganó unas elecciones que le permitieron llegar al poder y bueno pues formar toda la que lo que sabéis que se formó si lo habéis estudiado ya en historia yo voy a deciros simplemente un poco por la pregunta que tú decías qué importancia tiene el congreso el congreso es la cámara de representación popular la constitución establece dos cámaras una cámara de representación territorial y una cámara de representación popular yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe antes de que la cámara de representación territorial que es el senado hay que modificar la coalición ¿qué? la gran coalición ya sí, sí hay que modificarlo bueno, sí la pinza de 100 otros eso hay que modificarlo porque verdaderamente hoy en día no es la lo que debía de ser ¿no? entender que España es un país muy grande con diferencias muy grandes de población cuando tú accedes a la cámara de representación popular pues te encuentras con que a lo mejor un señor de Soria pues tiene una representación muy pequeña pero tiene problemas muy grandes porque tiene una extensión muy grande no hay una representación territorial sin embargo un señor de Barcelona o de Madrid tiene muchos más disputados a los que acudir porque al final hay mucha más población la cámara de representación territorial que debía de ser realmente una cámara de representación territorial lo que pretende es que ese problema se cierre pues dando la posibilidad de que aquellas personas o aquellos ciudadanos de territorios poco poblados puedan tener también una voz lo suficientemente importante y eso significaría pues cambiar un montón de competencias un montón de funciones que cada uno realiza sigue teniendo alguna importancia y alguna función muy importante el Senado porque además de ser una cámara de segunda lectura es decir que lleven las leyes para que se revisen y demás pues fue la que tuvo que acordar por ejemplo el artículo 155 de la constitución y en otra cosa que a vosotros pilla muy lejos pero que también es cierto la disolución del ayuntamiento de Marbella que no sé si sabéis que este ayuntamiento en Marbella fue el único que tuvo que ser disuelto pues porque aquí había una banda de delincuentes al frente fue disuelto por un acuerdo del Senado para esas cuestiones muy importante si está el Senado para todo lo demás ¿cuál es la cámara importante de verdad? el Congreso el Congreso y viene también en la constitución establece las leyes las leyes antes os decía que la constitución es la ley fundamental viene a decir donde van en una casa pues donde van las paredes donde van los cimientos donde van las columnas y como nos tenemos que comportar básicamente los que vivimos en esa casa pero esa casa hay que amueblarla esa casa hay que arreglarla todo eso nos lo dan las leyes la ley el derecho a la educación se tramita a través de una ley general de educación en fin hay toda una serie de normas que al final condicionan nuestro funcionamiento que surgen del Congreso y sobre todo muy importante el Congreso y eso es lo que más de actualidad el Congreso elige al Ejecutivo vivimos en una monarquía parlamentaria no en un sistema presidencialista no se vota al presidente del gobierno sino que se votan a los representantes y son los representantes los que a su vez tienen que votar al presidente del gobierno y el gobierno es esencial el Ejecutivo es el que toma las decisiones más inmediatas el que hace que funcione el país el que toma en fin el que lleva de alguna forma los mandos de la nave ese es el momento en el que estamos ahora ahora el Congreso tiene que llegar a una conclusión después de una serie de acuerdos que tendrán que plantear las fuerzas políticas para tener la mayoría suficiente un presidente del gobierno y que podamos contar con un gobierno que nos dirija así que esas son las cuestiones importantes Congreso principal elemento y por supuesto no votamos al presidente ahora es cuando se tiene que votar al presidente bueno eso es lo que esperamos del Congreso que conforme a un gobierno que no tengamos que ir otra vez a votar sobre todo porque el panorama no va a cambiar mucho la gente no cambia no se ocurre algo extraordinario cada tres meses de planteamiento de pensamiento y además como los programas no cambian mucho y se vota en función de los programas verdad si vamos a votar votar menos vamos a encontrar el mismo resultado el Congreso lo que tiene que hacer es conformar gobierno y después ese gobierno junto con el Congreso y lo que le corresponde al Senado que es feliz de todas maneras 40 años de Senado para dos momentos importantes tampoco verdad el gobierno junto con el Congreso poner en marcha leyes que son importantes y fundamentales para el devenir de los hechos que están ocurriendo estos casos de la transición ecológica y otros que hay que adaptarse porque si no nos quedamos atrás y ahora mismo son una reivindicación fuerte e importante por parte de la ciudadanía pues muchas gracias a todos por venir a la charla por aguantarnos no muchas gracias a todos por aguantarnos han dicho que los aplausos no es a nosotros es que así no van al lenguaje que es un 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 un